Seguimos con la tercera pareja, se trata de Los Angulos. Los Angulos. Y vienen desde Villaduarte. Desde Villaduarte. ¿Tu nombre cuál es? Rosy. Rosy. ¿Y tu esposo cómo se llama? Miguel. Miguel Angulo. Miguel. Miguel Angulos. Miguel Angulo. Yo estoy haciendo lo posible aquí. Tiempo, 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 tiempo. ¿Ustedes son novios o son esposos? Está perdido. Esposos. ¿Dónde tú conociste a Miguel? En la casa de la mamá de él. En la casa de la mamá de él. Señores, pero me era un niño. Yo no le quiero preguntarle la edad, pero tú casi, casi preguntándosela. ¿Qué hacía él en la casa? ¿Estaba tomando leche en biberón? ¿Cómo era la cosa? Nada de vacaciones. Comiéndose una compotita. ¿Qué hacía el niño? Nada, estaba sentado. Estaba sentado de vacaciones en casa de su madre. Sí. ¿Y tú lo enamoraste? Sí. ¿Él te gustó? Sí. ¿Y qué tú le dijiste? Nada que me gustaba. Así mismo, desde que tú lo viste. Y cuando esta muchacha te dijo eso, ¿qué tú hiciste, bebé? La preñó. ¿Qué va a hacer, Aguiló? Dijo, chuápete. Ven, ven a ver. Él dijo, ven a ver unas cosas. Por favor. Ah, pero míralo ahí. No, no, no. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Diecisiete. Diecisiete años. Sí. ¿Y tú tenías? Dieciocho. Tú eras mayor de edad. Sí. Y él un menor. Tenía más calle. Entonces, por eso fue que tú le dijiste que te gustaba. Tú fuiste que no enamoró porque tú eras la mayor. Sí. ¿Y entonces qué pasó cuando ella te enamoró? ¿Qué tú le dijiste? Me gustó y no fuimos. ¿Ese mismo día? Sí. Esa misma noche. El amor venció. Ey. Tiempo. No, no puede ser. El amor venció. Esa misma noche que ella te dice que tú le gustas, que tú estás en tu casa comiéndote una compotita con tu mamá. Ese mismo día tú arrancas y te vas con ella esa noche. Sí. Ahí mismo lanzó campaña. ¿Y para dónde tú te llevaste ese niño? Para un hotel. Ah, bueno. Tú misma. Sí. ¿Tú sabías cuál era? Sí. Dame tu WhatsApp. Espérese, Ñeñeco. Para preguntarle algo después. Por favor, Ñeñeco. Vamos a hablar aquí. Nosotros y yo. Este es el momento de nosotros conocer a nuestra gente. Está bien, pero yo lo conocí por WhatsApp. Conocer a esta parejita. Te lo llevaste a un hotel. Sí. Cuando tú entraste a ese hotel, ¿qué tú dijiste? ¿Tú sabías que era eso? No, me sorprendí. Él dijo, wow. Por primera vez, por primera vez, me sorprendí. Era la primera vez. ¿Que tú entrabas a un sitio así? ¿A qué hora llega la gente a esta discoteca? Dijo él. Espérese, Ñeñeñeco. Vio tú esa luce. ¡Hay un tubo! Él se sorprendió. ¿Tú sabías que él no había ido? Sí. ¿Te lo imaginabas? Sí. Ya. Cuando el teléfono sonó, que habló un chino. Cuando él entró, ¿qué pasó? No, hablamos un rato. Ya no me dé más detalles. Él estaba tan asustado como ahora. ¿Era la primera vez que tú veías incluso a una mujer? No, no, no. No era la primera vez, pero sí era la primera vez. Que la había brechado por allá. El lugar que ella me llevó. Exacto. Era la primera vez que tú tenías, por ejemplo, una relación con una mujer. Sí, sí. ¿Ese iba a ser tu primera vez? No, no, no. Esa no iba a ser mi primera vez en el lugar, sí. Pero no con ella, no. Porque la había brechado por el barrio ya. No, espérate. ¿Tiempo? Pues ya tú la conocías antes. No, a ella no. Yo tenía con otra. ¿Tú tenías otra novia? Su novia, sí. Él llegó a desmenuzar ajo anteriormente con otra persona. ¿Y esa primera vez que ustedes estuvieron ahí, quedaste embarazada? Sí. ¡Ay, que eso estaba guardado ahí en el hilo! Con una presión. Son muchachos jóvenes. ¿Y cómo tú le dijiste a la mamá de él que tú habías quedado embarazada de él? En la primera vez. Eso fue dos minutos. No, mamá, que yo estaba embarazada de su hijo. Ah, sí. ¿Y eso fue a los cuántos, al qué tiempo? Al mes. Al mes se lo dijiste. Que tú estabas embarazada de su niño. Sí. ¿Y qué te dijo la mamá? Ah, él le dijo que eché pa'lante. Ay, qué lindo. Eché pa'lante, mío, que eso es la gente. ¿Y cómo se llama ese bebé, varón o hembra? Miguel Ángel Ángulo Sánchez. Miguel Ángel, ¿y qué edad tiene? Once meses. Once meses. ¿Y solo un hijo tienen? Dos, pero hay uno que no es de él. Ah, ok. Tú tienes otro. Me imagino. Ya, ok. Sí, se queda el revísalo. No. Once meses tiene Miguel Ángel. ¿Tenemos fotos de Miguel Ángel? No, la traje. No trajeron fotos de Miguel Ángel, pero tú tienes fotos de Miguel Ángel en el celular. No, no tengo celular. ¿Y tienes Facebook? Sí, Facebook. Ah, pues vamos a ver el Facebook tuyo. Ahí vemos a Miguel Ángel en pantalla. Mientras aquí los angulos se ponen en posición de juego. Abre la pierna. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Sí. Esta también te la sabes. Ok, el juego de los limones. Tres veces tiene que pasarlo. O tres limones. El tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Hoy está. Comenzaron de inmediato los angulos subiendo limones. Ellos vienen desde Villa Duarte. Ellos son Miguel y Rosy. Rosy está subiendo el limón. Ya va por la pierna de angulo. Cuidado si le mete el limón por el otro hoyo que se ve ahí afuera. Porque ese pantalón se ve que tiene varios hoyos. Y no queremos que haya problemas ni que le trampa. Bajo el primer limón. Y viene Rosy de inmediato a bajarse para buscar el segundo limón. Son tres. ¿Qué es lo que él está cantando ese muchacho? Es que le da coquilla. ¿Te da coquilla todavía, mi querido niño? ¿Te da coquillita? Viene subiendo el segundo limón. Ella está sin problemas ahí. Tratando de hacer el mejor tiempo posible. Ella se sabe bien este concurso porque ella está primiendo casi los limones. La más le falta echar el azúcar en los jugos, en la batata a ese muchacho. Porque ya bajó el segundo limón. Viene Rosy y Miguel que están parados ahí. Atención en sus casas. No estamos presentándolo para que crean que está perdido ese muchacho. Él está concursando. Esa es su mujer que está ahí bajada. No se asusten que todo está bien. El segundo limón del angulo que ha ido. No me está pasando por el medio del puente de ese muchacho. Cuidado si pasa por el hoyo que está por fuera de la rodilla. Bajando casi el segundo limón. Rosy tiene mucho tiempo haciéndolo. Y lo puso. Tiempo. Vemos la repetición en pantalla. Mira la repetición. Un descomenzo de inmediato. Ahí están Rosy y Miguel concursando en este concurso de los limones. Bajó el primer limón. Y mira cómo viene huyendo. Apetir el segundo limón de los angulos. Eso es algo bien seguro. Por eso bien duro te digo que en este momento.